Con la mejor música, William Carr Audio Así que va la vaina, así que va la vaina Déjamelo a ver que te lo voy a partir NotaAlta.net, DJ Jerarca DJ Jerarca DJ Jerarca Déjamelo a ver que te lo voy a partir Duro, suave, lento Duro, suave, lento Siente el tic que yo estoy aquí Siente el tic, esto es pa' que repeten Siente el tic, esto es pa' que repeten Siente el tic, esto es pa' que repeten Duro, suave, lento Duro, suave, lento Duro, suave, lento Suave, lento Carautio Déjamelo a ver, déjamelo a ver Que te lo voy a partir Déjamelo a ver, déjamelo a ver Que te lo voy a partir Notaalta.net Déjamelo a ver Déjamelo a ver, déjamelo a ver Que te lo voy a partir Chuape Dj Plano En los controles Aliamé Dinera Mayor MK3 Champion 2 Record Chulomanía Corurbano.com Gaby Notalta Independiente, estuvo conmigo La Familia Musical Gen Gen Promotion El Lidl Production Pretia Music El Combo de los 15 El Imperio Musical El Dream Team Barón Demo Control Musical Celaco The Gold Company Music MVP Musical Lo Moreno Feo A Negra Lagueros Musical ManisaborUrbano.com J 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 Gracias por ver el video.